La bicicleta es un vehículo ecológico y muy saludable, que además nos permite realizar un deporte con el que mantenemos una estrecha relación con la naturaleza. Pero antes de coger la bicicleta, recuerde, el uso del casco es fundamental, no lo olvide. Respete las señales y no circule en paralelo con otros ciclistas. Por la noche, déjese ver. Use ropa reflectante. En la parte trasera de la bici, coloque un dispositivo reflector. No transporte a personas u objetos que le incomoden. Mantenga una velocidad moderada sin generar una situación de riesgo para los peatones y siga las indicaciones de las autoridades. Y si lo que le gusta es el ciclismo en ruta o en montaña, no vaya solo y deje aviso de su recorrido. Beba agua a menudo y vaya provisto de productos energéticos. Y recuerde, ante una situación de emergencia, llame al 112 y mantenga la calma.